Si notas que aprendí a andar sola, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que ya no dependo de ti, corrígeme y házme ver, házme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y házme saber que ya estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día camine. Háblame, Dios háblame, si notas que soy preocupada por pensar en tantas cosas que quiero lograr, Si solo pienso en mí, y ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar, Y ya no soy la misma, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y házme ver, Háblame, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y házme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día camine en Dios, háblame. Háblame, muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si me pasa a mí, yo prefiero no seguir. Háblame, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día camine en Dios, háblame.